Ahora sí, vamos a hablar de economía, lo estamos viendo en pantalla, Aldo Abraham, economista de la Fundación Libertad y Progreso, a ver si me poncho acá, el cameraman, tiene este libro, Reformas para construir nuestro futuro, nos ha obsequiado un libro para cada uno, querido Gustavo, bueno, y si quieren, empiezo por el final de la nota, el final de la nota le digo, este libro, ¿cuánta diferencia tiene de lo que propone Javier Millet? Que lo responda él. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto estar con ustedes, la verdad que no mucho, porque lo hemos trabajado con sus equipos, así que en líneas generales, de hecho, ha habido algunos que han formado parte de nuestros, los que hicieron ese libro, han formado parte de los equipos, también de Javier Millet. Hemos colaborado en realidad con todos los equipos de todos los presidenciables, mientras fueron presidenciables, hasta que, bueno, se fue achicando la cantidad de presidenciables, hasta que quedamos trabajando con Javier Millet ya en vistas a lo que fue el ballotage, ¿no? Y, bueno, trabajamos estos temas que están en el libro. Bueno, ¿viste que se habla mucho de la B corta? Exacto. Pero la B corta no con, como lo puede interpretar el peronismo, o cualquier triunfador en el mundo de una carrera, sino la B corta de la economía que cae y que puede rebotar. ¿Quién mejor creer que nos explique si realmente es una quimera o es una realidad? Mirá, claramente vamos a tener un motorcito de reactivación cuando se levante la cosecha ahora en el segundo trimestre, que se espera que sea buena, no récord, ¿no? Como se esperaba antes, pero que sea buena. Pero el problema acá es que necesitamos algunas otras señales para que sea fuerte esa reactivación. Acá lo que hay que entender para ello es que es lo que, en definitiva, generó esta recesión profunda, ¿no? Y lo que generó esta recesión profunda que es heredada, claramente es que la gente veía que por el rumbo en el que iba el anterior gobierno íbamos a una catástrofe, íbamos a una hiper, íbamos a una... iba a volar por los aires la economía. Y si vos pensás así en la Argentina, lo que haces es consumís menos, invertís menos, agarrás eso que ahorraste, lo pones en dólares y lo mandás al fondo del placar, a una caja de seguridad. Si tenés capacidad de ahorro, lo mandás afuera. Pero lo que haces es dejar de consumir e invertir para tener un respaldo en caso de que esa catástrofe venga, ¿no? Y poder de esa forma más o menos salvar a tu familia. Y lo mismo hacen las empresas. Imagínate si todos estamos haciendo lo mismo, ¿a quién le van a vender los productores? Obviamente los productores no tienen a quién venderle, dejan de producir y eso es lo que te mete en una recesión. ¿Qué es lo que te saca de una recesión? El camino inverso. O sea, aquellos que pueden gastar, es cierto que los que han caído en la pobreza y los que son desempleados no pueden ayudar, pero sí aquellos que pueden gastar un poco más, invertir o consumir y que no lo están haciendo por miedo. Y para que eso pase y que también las empresas pierdan el miedo e inviertan un poco más, yo creo que nuestra dirigencia política, por lo menos la mayoría de nuestra dirigencia política, tiene que empezar a darle a la sociedad las señales adecuadas, porque la mayoría de los argentinos el 19 de noviembre votó por un cambio de rumbo y luego cuando hay que gestar ese cambio de rumbo, uno ve que empiezan otras discusiones y el cambio de rumbo empieza a tambalear. Ahora, si no vamos a cambiar de rumbo, yo ya sé a dónde vamos a ir con el rumbo que teníamos antes, ¿por qué voy a volver a consumir un poquito más, voy a poder invertir? Y eso funciona como una bolita de nieve que vos tirás desde arriba a la montaña. En la medida que yo gasté, no sé, fui a comer, que antes no iba, afuera el señor del restaurante está mejor, el mozo está mejor, lo mismo si voy a comprar cosas, los que me las venden están mejor y esa gente va viendo las cosas mejor también y ahí es donde empieza la recuperación y la recuperación fuerte, esa que vos llamás en B y es la que necesitamos. Pero bueno, nuestros políticos tienen que darnos la señal de que realmente vamos a cambiar de rumbo y no vamos a ir a una crisis. Dijiste los políticos la señal y fuera del aire acá, Gustavo de Liga, hacé vos el comentario, lo comparto pero hacé vos el comentario. No, a ver, claramente desde el punto de vista político tenemos dos discursos, tenemos como el otro día lo escuché a Martín Menem que dijo sí, sí, lo acompañamos presidente, pero cuando hay que ajustar o cumplir con los pagos y dicen, no, no, esta es la mía, esta no hay que tocar. Se refiere a la dieta de los diputados. Exactamente. Pregunto, el pacto de mayo, ¿será una congruencia para que se junten todos y saneen esta grieta económica que hay entre nación y provincias? Espero que así sea, porque lo que vimos en el Congreso realmente fue a contramano y acá lo que hay que entender es que por qué nadie, aún los que prometieron hacer esto antes, hizo estas reformas que se están proponiendo y fundamentalmente porque hay que pagar costos políticos. ¿Y qué costos políticos? Los de enfrentar a corporaciones que son intelectuales, profesionales, empresariales y gremiales que viven a costa de nuestro bienestar, ganan plata a costa de nuestro bienestar, con subsidios, no precisamente para la gente que lo necesita, con privilegios, con regulaciones, ¿no? Y cuando se manda un proyecto a la ley, para que justamente se eliminen todas esas cargas que llevamos nosotros, los ciudadanos, que estamos haciendo ya un sacrificio bárbaro para apoyar este cambio de rumbo, prefieren, bueno, esto no los toquemos porque es cierto, tienen capacidad de movilización, tienen poder político, tienen plata y lamentablemente todos los que pagamos los costos de esas cosas, de esas prebendas, no nos podemos juntar y presionar de la misma forma y para ellos es más fácil decir, bueno, les doy bolilla a estas corporaciones. Bueno, vamos a tener, yo creo que un poco lo que va a pasar ahora y esa es mi esperanza, porque ojo que estas corporaciones van a seguir presionando. Mi esperanza es que hoy es mucho más evidente esto, ya la gente es como que la tiene clara. Y si cuanto más evidente se vuelve esto, mayor es la presión sobre los políticos para responder a los intereses que corresponden, que es el conjunto de la sociedad. Y ahora voy al contrapunto. Y mirá con quién te voy a armar el contrapunto, con Domingo Cavallo. Domingo Cavallo hace 48 horas, un hombre que hace una referencia siempre, Javier Milei, yo lo tuve profesor en la facultad, así que lo conozco también, pero que hace referencia Javier Milei, dijo, bueno, liberamos los precios, pero algunos precios se descontrolaron, entre ellos las prepagas. Frases de Domingo Cavallo, cosa que me sorprendió entonces. Dentro del concepto liberal y demás, cuando por ejemplo, si hablamos de las prepagas, hubo un leading case junto a cuatro, los cuatro pusieron los precios arriba y punto. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista cuando hace esa observación Domingo Cavallo? A ver, una cosa que es una realidad es que el sistema de salud llegó quebrado, ¿no? Al final del anterior gobierno, y eso es porque justamente lo que le permitían cobrar... Pero nos falta Figuera Lima acá para hablar del tema. Sí, para mantener la inflación baja, entonces no les permitían subir los aportes que teníamos que hacer, y los médicos cobraban nada, entonces empezaron estos pagos que te pedían por atenderte. Llegó quebrado. Es cierto que un grupo de prepagas que llega quebrado, al cual vos le propones salir en un rumbo distinto y que no vuelva a pasar lo que pasó antes, te podés negociar cómo se hace la salida, ¿no? O sea, no me subas todo de golpe. Hacelo en tres cuotas. Me gustó esa recomendación. Esa recomendación. Pero estoy seguro, pero absolutamente seguro, porque lo estoy viendo en otros sectores, que también dicen, bueno, está bien, estábamos perdiendo plata a los pagos, pero ya sabemos que vamos rumbo allá, y allá no vamos a perder plata a los pagos. Entonces fueron y le dijeron al gobierno, mira, nosotros sabemos que te tenemos que pedir tres veces el precio, o sea, subir tres veces lo que te cobramos, ¿viste? Pero lo hagamos en cuotas, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que a vos te vaya bien, porque a mí me va a ir bien más adelante. Y entonces, si toda la gente te va a enojar con vos, porque yo subo cuatro veces o tres veces, de golpe, yo prefiero que te vaya bien, y entonces sostengo este rumbo, en definitiva, que a mí como empresa me conviene. Pues es que yo le quería preguntar a Aldo, porque coincido plenamente con lo que él dice, ¿no? Tengo entendido por Montesquieu, que dijo que el poder es uno solo y se divide en tres. Ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, me entero que firmaron un aumento del 30% y dijeron subimos los sueldos de la dieta en el Congreso. Pero el poder es uno solo, es decir, tomaron una decisión y se olvidaron lo que dijo el presidente. ¿Cómo ves este choque o esta colisión de ideas en lo que respecta al poder? Sí, lamentablemente no. Por suerte vivimos en una república que, lo cual a veces tiene su costo, ¿no? Los poderes son independientes, deberían controlarse, deberían por lo menos ser independientes, y controlarse entre ellos, que no se extralimiten en el uso de ese poder que le hemos delegado a los ciudadanos y que de esa forma evitemos que ellos lo usen para violar los derechos de los propios ciudadanos, ¿no? Pero bueno, a veces pasa esto, que hay una incongruencia entre lo que dice un poder y lo que dice otro. Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría, la enorme mayoría de los legisladores que están hoy en el Congreso no responden al, podríamos decir, a esto que propone el presidente, ¿no? Porque bueno, es un partido joven, tiene pocos legisladores, aunque yo esperaría que hubiera legisladores del partido de Javier Milei que sean consecuentes y apoyen este pedido de retrotraerlo, porque si todo el resto de la administración pública está haciendo un fuerte sacrificio, yo creo que lo mismo que uno puede hacer desde el Congreso es sumarse a ese sacrificio, ¿no? Bien, como reflexión final, ¿cómo es el escenario? No te voy a preguntar, el dólar hoy está bajando, sabemos que la gente desaca sus ahorros, sabemos que muchas empresas se sobrestoquearon, para no repetir lo que pasó en diciembre, pero bueno, sabemos que el sector agropecuario puede liquidar y el temor que tienen todos, los libertarios, los no libertarios, los kirchneristas, si hay una nueva devaluación. No creo, yo creo que lo que estamos viendo en este momento se va a sostener, que es al achicamiento de la brecha y la salida a una unificación cambiaria va a ser en el segundo trimestre, por la salida del CEPO, porque hay algunas diferencias entre salir del CEPO e ir a una unificación cambiaria, va a ser seguramente en el segundo trimestre. Creo que hay hasta alguna probabilidad que la veamos en abril, pero si no van las cosas, por ejemplo, la discusión política es medio mucha, y genera mucha incertidumbre, por ahí sería en junio. La verdad es que... Pero vamos a salir a una unificación cambiaria. El CEPO además tiene regulaciones para sostenerla, y esas regulaciones a veces se tarda un poco más en eliminarlas, pero en los siguientes meses se van a eliminar todas. Aldo, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.